Y que los extraño a mi querido Varela, beso a mi ahijada María Gutiérrez y a su mamá Anahir, que es mi comadre. Un aplauso y bueno, ya se olvida de Varela y siempre nos sigue por Caibo, Hijo Ideas y Jorge Ibañez, que lo tiene como amigo. Y bueno, está siempre siguiendo los movimientos de Varela. Así que agradezco que un aplauso grande, vieron que en la distancia está presente la gente de Varela. Gracias.